Buenas tardes, mirad, voy a hacer estos estirales hoy, he echado la mitad del paquete y voy a hacerlo sobre la marcha pero con unas verduritas, ¿vale? Ya compramos bastantes al principio de confinamiento, dos, tres paquetes de esto, de arroz, de azúcar, y bueno, le queda aún, lo acabo de ver y ahora no la encuentro, la fecha, sí, fijaros, es hasta el 23, pero digo, ya los voy quitando y así, por si acaso, hay que comprar de nuevos, quitaremos los viejos, vale, bueno, pues tengo medio paquete y ahora lo voy, solo que a cubrir del agua, no le voy a echar sal al agua, porque como voy a echarle la sal ya en las verduritas y eso, no quiero pasar nada de sal, con que ahora la cierro y la vamos a poner, turbo, guiso, ajuste el tiempo de cocción, le voy a poner nueve minutos, a ver si, llevan dos o tres días que este botón me falla un poco, vale, ya está, a 130 de temperatura, cuando termine la pasta, la despresurizo yo y seguimos con el refrito de lo que le vaya a poner, y bueno, acabo de despresurizar ella sola, vamos a ver, vale, la pasta está perfecta, a ver, sí, bueno, pues ahora me voy a escurrirla y seguimos con el sofrito, a ver, ¿dónde está el trapo? Bueno, con esto mismo, me la llevo, vale, voy, vale, le pongo aquí un poquito de aceite y seguimos con la, bueno, el aceite ya está caliente, bueno, pues ahora tengo que esperar a que se me caliente el aceite, no, creí que lo había puesto y no lo había puesto, vale, ahora sí que está calientito, lo voy a echar la cebolla, de esta picadita, congelada, y ahora mientras, como ahora se enfriara, al estar congelada, vamos a dejar que vuelva a coger temperatura, y mientras os explico, lo siguiente que le voy a echar, ¿veis? es esta, creo que lo veis bien, es de la casa sirena, es guarnición de verduras asadas, bueno, también están congeladas, las dejo aquí mientras se hace la cebolla, mira, las vi el otro día, y me hicieron gracias, pensé para un acompañamiento, pero ahora se me ha ocurrido, ponerlas aquí, en estos espaguetis, que serán un poco así, no sé, un poco, solo de verduras, de los espaguetis, o sea, la pasta, de los espaguetis, no, la pasta, ya es de, de verduras, va a ir todo con verduras, esta cebollita, mirad que yo la reacía, comprarla, la congelada, pero bueno, por el problema con mi brazo, con mi mano, pues ahora me tengo que ayudar bastante de esto, porque hay días que la mano, no la puedo casi, ni abrir, ni cerrar, y he tenido que recurrir a, a estas cositas, a la cebolla, al ajo, a otro bote de cebolla, que voy a enseñaroslo, este, veis, es de, de la marca Consum, ya viene la cebolla, así no es juliana, pero esta es fresca, y la guardo, pues para si, alguna vez me habéis visto echarla también, si no, no he tenido, de congelada o algo, si no esta la guardo, pues cuando preparo la enchalada, de mi marido o algo, pues ya me va bien, porque no, si están ellos, me ayudan, claro, pero si no están, pues según como, este gesto, pero bueno, esperemos que poco a poco, también desaparezca, bueno, como esto tardará un poquito, dejo un momentito, y luego seguimos, y luego seguimos, mira, voy a echarle también, este caquetito, de, cuadritos de pavo, para que no sea, solo, verdura, he bajado un poco, la temperatura, para que se poche bien, la cebolla, bien, la cebolla y el pavo, de lo que ya están bastantes, ahora he hecho, las verduritas, esto, paralizará otra vez, un poco, lo va a relincizar otra vez, al estar fría, pero las dejo en un minuto, la verdura, enseguida, se va a deshacer, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a echar un poquito de tomate. Creo que así no es suficiente. Y ahora voy a buscar, mientras se coge a temperatura el tomate, la cantidad de pasta que voy a usar aquí. Vale, pues con esta que tengo aquí, será la cantidad que voy a usar. Y ya está. Y ya está. Lo voy a dejar ahora aquí unos minutitos. Antes os he dicho que no iba a poner sal en la pasta. Sí que al final le he echado la sal al agua de la pasta y es toda la sal que va a llevar. ¿Vale? Pues ahora lo dejo aquí así, pues ahora lo dejo aquí así y la apago. Con el calor 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 residual que le queda a la máquina lo voy a dejar unos cinco minutos y ya la pongo en su lugar. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Esta válvula cerrada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está. Voy a echarle un cubilete de estos, como yo les digo, de tiritas de jamón. Son tiritas, no son cuadritos. Vamos a bajar la temperatura. 130ºC, esta puntita de pimentón, cancelo, y ahora, como estas ya están hervidas, las voy a poner en el lugar donde tienen que ir y le echaré esto por encima. Bueno, veis, es una comida socorrida, rápido y para un acompañamiento, pues también está muy bien. Bueno, y aquí, este no está grabado porque no, es un arroz hervido, me quedó ayer de otra cosa que hice. Y bueno, le he añadido unos champiñones con ají, lo que tenía, y unos tomates de estos deshidratados que hidrate yo. Y luego, lo he pasado todo así en un poquito por la sartén, y luego lo he añadido al arroz, que ya estaba, a ver, aquí, que no lo veis bien. ¿Vale? Bueno, pues será otra de las comidas para llevar, la de la pasta y las alcachofas. Bueno, espero poderoslo poner todo en un mismo vídeo, si no, pues serán dos vídeos. Espero que os sirva de ayuda, y cualquier cosita, cajita de información, y hasta el próximo vídeo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!